hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez es algo especial porque no estamos en lunes de recompensas sino en martes de recompensas y comenzaremos abriendo este increíble sobre del evento de este fin de semana pasado vamos a ver qué nos sale vamos a abrir rápido porque no quiero que el vídeo se haga demasiado largo porque la verdad no creo que me salga legendario en este sobre una épica que es dos brujas lian nada mal 17 jimmy lebar y 6 robin twig nada mal nada mal ahora vamos con el último sobre del evento de del equipo vamos a abrirlo y es vamos a ver rápido también no hay que hacer los vídeos largos una épica 3 toquen pícaro nada mal nada mal 2 clave de rey enano 3 crey mago oscuro y lo más seguro es que no salga legendaria y así es 16 robin twig y 6 bebé elfa de sangre ni modo esperen en lo que abro todas las demás recompensas y ahorita los veo y ahora si vamos con lo más choncho de este hermoso vídeo con los sobres que en verdad hay oportunidad de conseguir una jodida legendaria porque esta vez de las guerras de equipos como no estuvimos enfrentándonos con los locket con puticlan con tallinex como siempre esta vez por fin logramos el bellísimo primer lugar y bien merecido porque vean nomás esos puntos vean esos increíbles puntos son bellísimos que les puedo decir hermosos pero bueno un les mando un gran saludo a estos clanes con los que participamos la verdad son muy buenos pero bueno vamos a cobrar este bellísimo sobre espero que me salga una jodida legendaria este si lo voy a abrir lento porque es el sobre número uno obviamente 11 chips super secretos 20 sirios sagrados 19 llaves ancestrales y creo que este sobre es el mejor de todos o sea el sobre de las guerras de equipos no le hace que estés en liga oro o bronce madera plata lo que sea pero para mí es el mejor si te dan muy buenas recompensas y muy buenos objetos de mejora también 6 tomos del mago 16 sueros de poder 26 cuentas de oración 2 bebidas energéticas vamos con los de oro 4 pirinolas 16 com 14 cómics perdón estoy demasiado emocionado que hasta mi lengua anda un poquito loca 7 estrellas de sheriff y vamos con las cartas creo que varias veces se me ha parecido el señor maki en este sobre pero es bueno siempre siempre me da suerte y más con su increíble ok ok y más con su increíble ok vamos 30 hay contrabandista 16 bebé alfa de sangre me quedo en todo en primera porque cojones me dan doggies porque 15 doggies profeta hay en serio y en segunda miren rara 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 épica y épica o sea mi legendaria se jodió no me dieron legendaria me cago en todo porque a ver díganme porque esta es mi suerte así de plano pero bueno ya vamos a ver 26 nelys 26 nelys 26 nelys sin palabras vamos con las épicas qué o sea o sea o sea no lo entiendo o sea me salieron como 10 token pícaro bueno no no tantos me salieron unos 5 token pícaro en el evento y ahora 4 en este sobre es demasiado raro pero bueno empiezo a creer que no recuerdo quién me dijo de una teoría de que si tienes un mazo de temáticas que tú quieres el sobre te las dan y empiezo a creer como que si es verdad porque yo tengo un mazo de fantasía y me están dando bebés elfas y token pícaros pero quién sabe hombre ya vamos a ver con la última épica que es 5 presidente garrison estoy así como de hmm por qué será esta mi suerte por qué pero bueno ya vamos con lo que sigue porque aún queda otra cosa muy choncha y así es amigos después del maldito y desastroso directo de ayer que la verdad gracias en verdad a las últimas 10 personas que se quedaron conmigo hasta el final la verdad que volví a ver el directo y no puede ser la verdad se veía del carajo pero la verdad muchas gracias en serio esas 10 personas las llevo aquí en el cora si están en el discord quizás me comunique con ustedes en estos días y hacemos una llamada entre nosotros la verdad que sí me encantó hablar de diferentes cosas con todos ustedes eso fue lo bueno me encantó la verdad así es que si están en el discord díganme yo fui una persona de esas 10 pero bueno ya dejemos ese tema por la paz ay wey mi garganta creo que sí quedó algo resentida de lo de ayer pero bueno así es está aquí de de nuevo el hermoso pack de fin de temporada y pensaba subir a 8000k pero no la verdad es es un un martirio no saben la cantidad de personas con legendarios al 4 me topé pero bueno dejemos de lamentarnos y vamos a abrir este épico sobre 3500 monedas nada mal 400 billetes 22 trade el de lujo pirinolas para toda la familia 8 manos alien 43 llaves ancestrales wow que buenas 20 tomos del mago 8 anillos de poder 11 residuos tóxicos 13 puntas de flecha vamos con las cartas maldita sea en serio en este vídeo también lo van a ver pero me salió el maldito doogie igual el doogie profeta en el paque de las guerras no puede ser maldito juego de shit la verdad es que me odia vamos legendaria que es ah bueno un misterio nada mal de eso les corto prefiero mil veces al misterio estoy a dos cartas de poderlo subirlo al 3 espero que me las den porque sería magnífico probarlo al 3 22 hay que explorador 5 genialos 18 de 350 sería una gran hazaña subirlo al 6 sería epiquísimo 6 token guerrero espacial oh hablando me vienen re bien para subirlo en un futuro al 6 25 25 cray marine 17 control mental nada mal vamos con la última aaaah muy buena 7 kyle cazarrecompensas no es buena no es tan buena carta pero en un futuro espero subirla al 5 pero bueno amiguitos por mi sería todo gracias a las personas que estuvieron en el directo de ayer en especial esas 10 personas la verdad que esas pláticas amorosas la verdad que me encantaron un saludo al señor libre no sé si así le tenga en su cuenta de youtube pero un saludo a jesús solís jade cactus ya no recuerdo quién más estaba pero eran 10 la verdad muchas gracias amigos pero bueno sin más nada que decir yo me despido suscríbanse denle like comenten y compartan el vídeo por favor para llegar a los 300 subs y en esta semana quizás suba otro vídeo de call of duty de carlos duty jaja por si alguien tiene el juego comuníquese conmigo para jugarnos unas partidas ahora sí me despido chao